Dicen que te vieron por ahí Llorando por mí, preguntando por mí No sabes cuánto he sufrido por pensar en ti Y yo lo sé baby Un abismo en mi corazón es lo que siento Que me mata fuego lento, mi condena y sufrimiento Un abismo en mi corazón es lo que siento Que me mata fuego lento, mi condena y sufrimiento Cada día me pregunto, ¿por qué te fuiste así? Si te daba todo, te daba todo del amor Pero para ti fue poca cosa Los detalles de las rosas Pero mira como son las cosas Hoy estás sufriendo por mí Y es que yo no entiendo, no comprendo ¿Por qué jugaste conmigo como si fueras Nintendo? Si yo te daba todo, no lo supiste valorar Es que yo no entiendo, no comprendo ¿Por qué jugaste conmigo como si fueras Nintendo? Si yo te daba todo, no lo supiste valorar Un abismo en mi corazón es lo que siento Que me mata fuego lento, mi condena y sufrimiento Un abismo en mi corazón es lo que siento Que me mata fuego lento, mi condena y sufrimiento No me resisto, no, no No me lo explico, no, no ¿Cómo fue que me fallaste? ¿Cómo fue que me dejaste aquí? No me resisto, no, no No me lo explico, no, no ¿Cómo fue que me fallaste? ¿Cómo fue que me dejaste aquí? Y es que yo no entiendo, no comprendo ¿Por qué jugaste conmigo como si fueras Nintendo? Si yo te daba todo, no lo supiste valorar Valorar es que yo no entiendo, no comprendo, porque jugaste conmigo como si fuera Nintendo, si yo te daba todo, no lo supiste valorar. Un abismo en mi corazón es lo que siento, que me mata fuego lento, mi condena es sufrimiento. Un abismo en mi corazón es lo que siento, que me mata fuego lento, mi condena es sufrimiento. Jay-Z, el incomparable bebé, 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 que desde Ortega, que yo recorribo un sí. Recuerda, que nada es para siempre, trate siempre de darte lo mejor de mí.